¡Cachón! ¡Cachón! El mejor mayor pasada ¡Ah! ¡Ahh! Sigue evolucionada En la marca el color Pero solo queremos ¡Cachón! A todos Están fuera de control A los riquillos Conseguimos en ser A las maravilladas ¡Cachón! Por nuestro ritmo, ahora nos ponemos por el voto con vueltas niñas La salida en la tierra, se va a ganar el mar Y se pone la actividad, el poder del corazón brinda al mundo digital ¡Lleva! ¡Lleva!